amadísimos hermanos muy buenas noches hemos vivido este día día viernes penitencial hemos ayunado hemos ofrecido situaciones de penitencia de mortificación y hemos celebrado también a la virgen maría en la milagrosa recemos ahora con un corazón sencillo humilde para dar gracias dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén revisemos esta jornada en primer lugar el tiempo como lo hemos aprovechado o si lo hemos perdido ahí se vuelve una ruptura con dios cuando perdemos el tiempo en cosas que no aprovechan que no sirven para la vida también si has ayunado si has hecho alguna obra de mortificación de penitencia y si no la has hecho siente esa como ese dolor de no templar tu alma y tu espíritu en esta oportunidad que dios te da de amar pidamos perdón y ofrezcamos el perdón señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gracias señores nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor trabajo y alegría si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece de darle vida al día que fenece convierta en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece tu cruz señor redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concedenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amén con la oración del viernes en la noche en las completas acompañamos a jesús que desciende luego de su muerte en la cruz a las tres de la tarde el viernes desciende en la oscuridad en la tiniebla de la muerte para resucitarnos en domingo de pascua digamos juntos con el salmo 87 señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llegue hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tú maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncian el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica porque señor me rechazas y me escondes tu rostro desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos a una alejaste de mí amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia del profeta jeremías tú estás en medio de nosotros señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandones señor dios nuestro vamos a entrar en el reposo diciendo no nos abandones señor dios nuestro como una ejaculatoria no nos abandones señor dios nuestro en tus manos señor encomiendo mi espíritu todos en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás de encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz señor dios todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu hijo que reposó en el sepulcro le pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva por cristo nuestro señor amén es un gozo rezar juntos no olvides el dedito arriba si la palabra te ha ayudado una frase del salmo o de la palabra de dios que hemos escuchado en tesalonicenses en jeremías un cántico si hay una frase colócala en el comentario me ha llegado esta frase me ha ayudado esta este verso del salmo me ha ayudado esta este responsorio y esto nos ayuda a todos a todos porque al leerlo nos ayudamos juntos el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en soledad y pensé para mí me pondré en sus manos manos de madre me dejaré en su amor y tú María hazme música de dios y tú María anima tú las cuerdas de mi alma aleluya amén feliz noche para todos buen reposo no olvidemos en todo amar y servir ahí está nuestra felicidad